Vamos a hacer como si esto fuese una visita guiada para turistas, ya que Argentina se ha transformado en el paraíso del turista. Vamos a hacer una guía sobre Parque Patricio. Se acabó Recoleta, se acabó toda esa porquería, vengan al parque. Cancha de huracán. Esta es la entrada local, por acá entramos nosotros, los dueños de casa, los habitantes del glorioso Parque Patricio. Calle Luna, venís caminando por la calle Luna y entras el acceso a la puerta 6 o la puerta 7, cualquiera de lado. Venís allá fumándote un cigarrito, charlando con los amigos, puteando a los jugadores que van a jugar. Esto es lo que nos pasa en los últimos dos años, digamos. Acá también funciona mucho, en la 6 y la 7, la cábala. Si entraste por esta y ganaste, seguís entrando por esta. Si entraste nosotros, vivimos entrando por una, por la otra, por una, por la otra, porque como perdemos siempre, queremos ir cambiando la cábala siempre. Entonces ahora entró por esta, ahora entró por la otra, pero bueno, mucho no sirve. También vine a ver a esta cancha Barraca Central Luján. Nosotros los hinchas de fútbol siempre bardeamos con respecto a ver qué fue lo más raro que hiciste. Yo vine a ver acá, un partido oficial, ¿eh? Barraca Central Luján, no me acuerdo cómo salió porque nos fuimos antes. Y lo de Luján, acá, nos corrieron media cuadra, yo me peleé con uno, fue un desastre, un delirio. ¡Chao, querido! ¿Estas son algunas de las pintadas que tiene la gente huracán por el barrio? Restos arqueológicos de lo que fue una pared maravillosa pintada. Este es el típico globo, es no el globo Lamparita, nosotros tuvimos dos versiones. El globo este histórico y el globo Lamparita. ¿El Lamparita cuál es? El Lamparita era uno que había peña hecho cuando fue gobierno, que era un cuadradito y una bolita arriba que a nadie le gustó. El que vale es este. Este con las rayitas. Esta pintada llegaba hasta la avenida Alcorta. Ahora, esto está robado por el señor Nito Artaza, que acaban de pintar Nito Artaza, diputado, no sé qué va a ser. La pintada que descubrimos el amigo Nito Artaza, está firmada por los dandis y tiene un globito de huracán. O sea que los pibes son hinchas de huracán. Lamentablemente, Parque Patricio es un bastión radical histórico, esto es verdad. ¿Dónde estamos, Coco, ahora? Ahora nos vinimos, estamos exactamente en Alberti y Caseros. Este es el Club Atlético Parque de los Patricios, que tiene una canchita de papi histórica y un buffet. El típico club de barrio chico, aquí hay muchos de Bristol. Este es uno y acá es donde para mucha gente de huracán, que viene a jugar sus partidos de fútbol. Y después en el buffet de Carlitos se morfa una comida espectacular, se toman unas cerveciñas y se quedan muchas veces truqueando hasta las 3, 4 de la matina. Lugar también histórico para que usted, turista, venga a conocer el Parque Patricio. Si ustedes quieren degustar, después del partido, una pizza, porque esta es la salida típica, querido amigo turista. Usted va al estadio, va a la cancha y después se viene a comer una zapi. No puede volver a tu casa sin una porción. Sí o sí es pizza. Sí o sí es pizza. La mejor pizza después de la cancha, pero no lo tengo que decir yo. Venga, acérquese, no te... Venga, vamos a preguntarle... Venga, acá le preguntamos, ¿cómo se come la pizza acá? ¿Una maravilla o no? Una exquisita. Observe lo que es el arte de la pisería. El ingenio. El diseño de la locura, otra que en McDonald's y toda esa porquería. ¿Querés que entremos? Y adentro está todo decorado con artículos de huracán, le podemos echar un vistazo. Vamos, dale. Se morfa muy bien, muy buena pizza, muy buena empanada y está decorado, digamos, por todo lo que ustedes pueden ver. Acá las chicas cuando presentamos la camiseta, la típica bufanda corta para cuello corto. La gente de Parque Patricio es muy de cuello corto, entonces usamos bufanda. La publicidad de Sierra Rizos es particular, porque está huracán entre los seis grandes. Exactamente, esta era de imparciales, ¿no? Sí, era de imparciales esta. Era de imparciales esta, de los fasos. De imparciales, claro. Llegamos al famoso Parque Patricio. Y llegamos a lo que vendría a ser el centro neurálgico del barrio, que es este maravilloso parque poblado por árboles centenarios, donde hemos vivido momentos, todos los habitantes del Parque Patricio, de romances extremos. Este era el gran apretadero nacional. ¿Estás incluido en eso? Sí, por supuesto. Donde uno venía, se sentaba y se amacaba. Creo que hay hijos que han sido concebidos en el glorioso Parque Patricio. En épocas de verano, no en época de invierno, porque la verdad que en época de invierno es complicado, ¿no? Así que este es el glorioso Parque de los Patricios. Y como para aglutinar, ir terminando con esta hermosa guía turística para aquel que quiera visitar Parque de los Patricios, ustedes encontrarán como referencia geográfica. Muy lentamente vamos a ir girando la cámara, muy lentamente. Yo le voy haciendo la apuesta también, porque me gusta romper las bolas. El monumento al querido Herminio Masantoño, la máquina, el todopoderoso, Dios sobre la tierra, el hombre de las tres piernas, distintos apodos que le acabo de inventar. La verdad que le agradecemos al artista el haber hecho el monumento, no lo ha favorecido demasiado. Hay varias críticas sobre la nariz de Herminio. Se la ve un tanto grande, ¿eh? Sí, pero bueno, lo que importa es la intención, digamos. Enfrente, la gloriosa sede del Club Atletico Huracán. Y con este off, con este off, nos vamos a despedir con esta imagen, abrazados al camarógrafo, usted no nos puede ver. Les estoy mostrando detrás de esos árboles que ustedes ven, ahí vemos pasar un micro del río Uruguay. Esa es la sede donde se generan y se gestionan las grandes incorporaciones de Huracán. Yo sé que es difícil, es más difícil que la mierda bancarse otra vez, esa divisional, pero hay que ponerle huevo. Y eso es lo que nos sobra a los hinchas de Huracán. Así que, en este pequeño y sencillo mensaje, quiero decirle a todos los hinchas de Huracán que, bueno, ahora más que nunca, que mero hasta la tripa.